Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Ay, boleto! ¡Qué rostro tan hermoso! ¡Guau! Oye, la verdad es que, familia, les tenemos muy buenas noticias. Ustedes saben que en Cadena 3 siempre estamos buscando la manera, como la familia que somos, de echarnos unos a otros la emoción y la emotividad. Y bueno, en esta ocasión hemos pensado en la posibilidad de presentarles a ustedes una nueva serie. Se llama Dulce Amargo y está protagonizada por una gran cantidad de un elenco internacional y multiestelar. Y arranca al aire este lunes 14 de diciembre, nada más y nada menos que a las 9 de la noche, de 9 a 10, aquí por Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y tenemos un elencaso que participa en esta serie y queremos darle la bienvenida a esta hermosisísima dama. ¿Cómo estás, mi amor? Roxana Díaz, aquí con nosotros. Que además es un personajeazo, ¿no? Sí, Bárbara. Bárbara Aguilera es mi personaje, es una abogada atestada, que yo echo broma y bromeo porque digo, ay, Bárbara, es un dinamo, estoy tiempo acelerada y yo soy más. Lo contrario a lo que eres tú, totalmente, entonces yo quiero embotada en cada escena, pero buenísimo. Qué maravilla. Oye, esta serie que la verdad promete muchísimo, Dulce Amargo, habla sobre los temas que luego vivimos, de romance, de las relaciones. Platícanos un poquito cuál es el tema. Además, el título me fascina, Dulce Amargo, la contradicción, ¿no? Sí, yo creo que en toda relación y todos nosotros tenemos un lado dulce y un lado amargo, ¿no? La vida no es completamente buena y completamente mala. Y de eso se trata, pues es una historia real, los personajes son reales y bueno, yo creo que por eso es que está funcionando muy bien y va a funcionar excelentemente bien acá. ¿Las locaciones son en, perdón, en México, Venezuela? Totalmente en Venezuela. Totalmente en Venezuela. Qué bien. Pero hay elenco mexicano también que fue a grabar allá. Oigan, muchachos, y queremos darle la bienvenida al resto del elenco que está con nosotros el día de hoy, porque por supuesto, vienen tarde, pero sin sueño. Así como nos pasó a todos anoche, porque nos fuimos a la presentación de esta, y hubo un retonzazo, como decimos en México. No hubo chicha, pero hubo tequila. Y la pasamos todos muy agradable. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos García. Bienvenido. Bienvenido, Juan Carlos. Alejandra Sandoval e Iris Doves. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da muchísimo gusto que nos acompañen. Y bueno, a ver, dijera, Jack, el destripador, vámonos por partes. ¿A ti qué te toca? A mí me toca la infidelidad. Mi esposo me es muy infiel. Totalmente infiel. Oye, ¿y el qué es? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿El personaje cómo se llama? Sofía. Sofía. ¿Y el personaje? Rubén. Rubén. ¿Rubén eres un mal portado, entonces? No, es que soy un alito al sexo, entonces todo comienza. Esa excusa, esa excusa. Todo comienza porque yo soy el esposo de Sofía en este caso y mi amante es su mejor amiga. Pero la amante fija. La amante fija. Ah, no es lo que te iba yo a decir. La que se vio. No, después ahí va. Porque ayer en el primer capítulo era una cosa que parecía tuti frutti. Oye, pero ahí es deslealtad doble, ¿no? Es tu marido y además tu amiga, que evidentemente no es tu amiga. Pero ¿qué sí pasa? Pero el personaje de ella tiene ese conflicto porque ella en realidad quiere a Sofía. Claro, claro. Entonces también está la decisión de querer terminar la relación con Rubén porque se siente mal por su amiga pero también está enamorada de él. O sea, ella también tiene un conflicto. Así que esa es la parte amarga y la parte dulce de esta historia. La parte dulce de nosotros es que tenemos un matrimonio feliz. Ay, qué bien. Tenemos... ¡Feliz! Hasta gente no conocemos queridías. ¡Feliz en su mundo! Él es un príncipe con Sofía. Él es un príncipe con Sofía. Un príncipe feliz. Tiene una relación sexual súper bonita. O sea, todo es súper bonito por eso él lo hace. Nada más con el pequeño detallito que a él se le desgarra la pasión. Pero ella no lo sabe y ojo que no ve en corazón. Ah, no lo sabe. Y mira que si alguien sabe de qué sabes y qué no sabes es el escritor. ¡Feliz! La creación que has hecho con esta historia creo que viene de éxito probado. Has hecho ya cosas en otros países. Esta historia ya está al aire. Fue un exitazo. Entonces, aquí no nos vamos con cosas, ¿no? Le apostamos al caballo ganador. Y el caballo ganador tú creaste la carrera. ¿Qué tal esta historia? Cuéntanos. O sea, las relaciones humanas siempre son ese cúmulo de pasiones que se encuentran y se desencuentran. Sí, a mí lo que más me gusta de la novela es que es realmente una historia sobre un grupo de amigos. Son nueve amigos. Es la familia escogida que está en las buenas, que está en las malas. Que a pesar de esa relación tan cercana, igual se ocultan cosas como las que estamos hablando, tienen secretos. Pero al final la solidaridad se impone, el cariño, el amor está allí. A pesar incluso de las muchas traiciones que vamos a ver a lo largo de la historia. Cuando está sentado el escritor en su computadora o en la máquina, como escribas, ¿no? A la antigüita como yo. Y estás creando una historia. Cuando ya les ves las caras, el casting ya se hizo. Y ya están ahí actuando. ¿Te los imaginabas? Mira, yo ayer al salir del primer capítulo salí muy emocionada de volverlo a ver. Y les decía a ellos que estaba agradecida a Dios y a la vida porque pocas veces un autor tiene la posibilidad de contar con un elenco perfecto donde todos se realizaron así, pero como anillo al dedo en sus personajes. Y de verdad que las actuaciones, las parejas, la dinámica que se ha creado. Y ellos, como elenco, están muy unidos. Realmente son una familia. Es como, es lo que queríamos en la historia y está detrás de las pantallas y frente a ellas. Yo tengo que compartir con la familia que nos ve y con, perdón, ya te interrumpí. Con la familia que nos ve y con nuestra familia de aquí. Que la noche de ayer hubo una cantidad de risitas nerviosas, de complicidad, de momentos en los que de repente decías, ay, me estoy riendo, pero me estoy riendo de que creo que ya me pasó. Y de que no te gustaría estar en los zapatos de acá mi compadre, por ejemplo, en algunas escenas, o de ella, o de ella. Y dices, hombre, esa es la magia, ¿no, muchachos? Esa identificación humana que nos pone nerviosos. Totalmente. Aparte, yo te quiero preguntar a ti de ser tu personaje. El personaje de Picaflor. ¿Y? Se vale, se vale, de sinvergüenza. Se vale hacer, pues, ese tipo de, como, pues, de fregaderas. Si no se entera la mujer. Y lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre ser mujeriego y ser un adicto al sexo. Sí, claro. O sea, es una enfermedad. Rubén tiene una enfermedad que tiene una adicción al sexo. Ya te estás justificando. Ah, pero estás justificando. Rubén lo estás justificando. No, porque él dentro de todo es una persona inocente. Pero, verdad, verdad, verdad. Pero, él tiene que defender a su personaje. Rubén es un niño grande. Es un niño grande. Y lo que hace, no lo hace como una maldad detrás, premeditada. No, él simplemente en el momento siente la necesidad. Y no se para a pensar en ese momento en su esposa, en situación mal o bien. No, él va y se lanza y lo hace. Y a más o dos mujeres. A más o dos mujeres. Yo creo que sí es grande y sí se para. Porque si no, no tendría tanta batería. O sea, acaba con todo el elenco. O sea, ayer nada más haciendo cuentas con Marta Figueroa y con Gustavo Adolfo en Banta, estábamos en la misma mesa. O sea, íbamos como en cuatro y la mitad del capítulo iba, todavía no llegaba. Y en el tercero agarra a la esposa de su otro amigo. No, tremendo. O sea, arrasas con el elenco femenino. ¿Pero el marido te resiste o qué? Bueno, no. Te digo que esto. No, pero esto, si yo, es otra cosa. Un momento de rabia de ella. Oye, pero ella acaba de mencionar algo muy importante. ¿Cómo le haces, papá, para que todas te digan que sí? Bueno, pero no es. ¿Hay alguna frase mágica? No, porque dentro de todo, Rubén es un tipo, es un tipo encantador, es un tipo, es como el alma, ¿no? Tiene un carisma muy especial. Dime lo que me dijiste ayer, ahora en público. Ayer le dije, honestamente, en este elenco yo noto unas cantidades de nariz, tremendas. Y en mi país, o sea, en nuestro México, que no es tu Venezuela, pero nos parecemos, opinamos que según la nariz es la patriz. Y este, y entonces, estábamos, estábamos diciendo, y él me decía que definitivamente no nos equivocamos en este país. Que todo el elenco calza grande. Bueno, yo soy muy narizónico, eso sí te digo. ¿Sabes qué es lo más bonito que tiene esta historia? Somos cuatro parejas, digamos, protagónicas ahí, donde los cuatro hombres somos los socios de un restaurante. No, y ahí gira todo. Pero lo más hermoso es que, desde, te lo puedo jurar, desde el primer día de grabación, hubo una unión entre el elenco mexicano, que son cuatro, Alejandra que es colombiana, y nosotros los venezolanos, que es increíble, como si hubiésemos trabajado juntos de toda la vida. Qué padre, qué padre, qué padre, tu personaje, cuéntanos, tú, tú en un momento de rabia, en un momento de rabia con mi marido, me voy a la oficina y, pero ya, ya, hasta ahí, hasta ahí, pero eso llega hasta ahí. Oye, pero ya aparte, tú, ¿cómo te atreves con esta cosa tan hermosa, una dama tan bella, reina de la Chiaco, y tú allá? No, no, porque, ya va, espérate, ella es mi reina, ella es mi reina, eso sí. O sea, es la catedral, tienes otras iglesias, ya de duda. Pero porque es él, ahí sí, Sofía, fuera la que tuviera también iglesias por ahí. Oye, mi hija, ¿tú no has pensado que uno por ojo y diente por...? No sé, Sofía, todavía Sofía puede cambiar. Algo puede suceder en la novela, ¿verdad? Solo lo sabe Iris. Iris. No, 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 se vale adelantar. Estamos diciendo que está el tercero. Oye, Iris, me encanta porque, de verdad, todas estas historias, yo creo que la gente se va a identificar con ellas, incluso los maridos con el sexo adicto, que es el hombre latinoamericano, pues la que está ahí por amor, pero que de verdad vive sufriendo. Y me encanta esta psicología de los personajes. Platícanos un poquito más, los personajes mexicanos, qué sorpresas nos van a traer. Bueno, fíjate que bueno que me preguntas eso porque estamos hablando del personaje de Rubén que es adicto al sexo, pero la pareja de Alejandra Ambrosi, que es Carlos Guillermo Jaidón, su personaje es Héctor, es adicto al trabajo. Es entonces todo lo contrario. Uy, descuida a la esposa entonces. Ella quiere, lo ama, quiere que le haga un cariñito y él, no, pura tableta, pura laptop. Y mi compadre diciéndole, no, me voy a dormir. Y el gallo suelto, no. Claro, pero es que él también tiene otra adicción, él prefiere pagar por sexo. Porque no exige, no exige, no exige un compromiso emocional y entonces eso es muy rico porque es muy contemporáneo, ¿no? La dificultad para comprometerse. Oye, ¿y si no puedes invitar a vivir en ese edificio? Imagínate qué interesante. Todos viven afuera del edificio, pero no, 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 tienen un restaurante en común, tienes que decirle a Rubén para hacerte socio. Claro, ¿yo como? Y pago. Además el restaurante tiene problemas financieros, o sea que caes bien, porque el esposo. Y lo mío es el chisme, yo les doy información y ustedes se siguen revolcando, está padre, ¿no? Oye, ¿y cuál es la adicción de Juan Ángel? Que está quebrando el negocio, es ambicioso. Pero el que es ambicioso por satisfacerla, ella quiere hacerla feliz y darle todo, entonces se enquebra. Juega con el dinero de los socios del restaurante a escondidas, como él maneja las finanzas, entonces entra en esa parte tranquilo que el dinero está y se empieza a meter en problemas, Ay, me urge ya, 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 ya. Yo, la verdad es que me emociona tanto tener invitados que normalmente los invito a bailar. ¿Qué tal bailan? Y se quedan callados los bailarines. ¿Qué tal? Bueno, aquí, excelente bailarines. Aquí no hay celebridad que se vayan. Mientras no sea lo paguen. Se va a bailar el vals del minuto. O sea, es una cosa que tienen que hacerlo todos, así que, ¿están listos? Sí. ¿Pero qué creen? No se tienen ni que mover. Ustedes van a bailar sentados, ahí les va. Pero no explican. Este es el momento, familia, en que ustedes y nosotros vamos a bailar el vals del minuto. Al ritmo de dulce amargo. ¿Listos? Listo. Ok. ¿Dulce amargo o salado, mija? Dulce. ¿Matrimonio, unión libre o cada quien por su lado? Matrimonio. ¿Amor, pasión o costumbre? Amor. ¿Soñar, crear o con los pies en la tierra? Crear. ¿Música, cine o teatro? Teatro. ¿Besar, tocar o brincar? Bueno. Todas las anteriores. ¿Cerveza, ron o chicha? Ron. Bien. ¿Sentado, acostado, de pie o como venga? Acostar. ¡Ea! ¿Pecho, tierra, camuflaje o exhibicionistas? Camuflaje. ¿Dinero, poder o cariño? Cariño. ¿A qué jugabas? ¿Muñecas, carritos o al doctor? En muñecas. ¿Café, leche o té? Café. ¿Mariachi, salsa o merengue? Guau, todas las anteriores. ¿Taco, arepa o tamal? ¡Uy! ¡Taco! ¡Y se nos acabó el más del minuto con Dulce Amargo! Muchachos, un placer. Yo invito a toda la familia, de verdad, a nombre de nosotros, de la familia de Cadena 3, a que no pierda la oportunidad. Este lunes 14 de enero, a partir de las 9 de la noche, usted tiene un compromiso y una cita con nosotros. No nos deje solos. Dulce Amargo lo espera para disfrutar de este enredo de pareja, de sensualidad, de adicciones, de emoción, de traiciones. ¡Ay, se va a poner un abrazo! Sin duda. Tuvimos rating histórico en Venezuela con el primer capítulo. Y lo van a tener en México en Cadena 3. ¡Hace luego, señor! Un aplauso. Oigan, ¿qué tal andan de hambre? Muchísimo. Tenemos una niña ahí que nos hace unas cosas, mi Natalia Delgado. No se vayan, pruébenlas. De comer, deliciosas. ¡Hablos del otro lado! Gracias. La mejor programación en Vida y Hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.